bueno familia honor está de presentación y el día de hoy vamos a hablar acerca de las características y del celular honor x 30 un celular gama media que promete el mayor aprovechamiento del frontal familia si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí le doy la bienvenida a este canal analista un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comence familia como dijimos al principio del vídeo este celular promete ser un celular que aproveche la mayor superficie del frontal la pantalla de este celular va a ser de 681 pulgadas full hd plus el tipo de panel va a ser ips lc con una tasa de refresco de 120 hercios el procesador o celebro móvil de este dispositivo va a ser el cual con el dragón 695 un procesador de gama media que rinde muy bien al día de hoy y acompañado de tres versiones de memoria ram 6 8 y 12 gb según la versión que tú quieres escoger la capacidad de este dispositivo va a ser de una memoria interna de 128 o 256 gb ahora llegamos a un punto muy importante en un dispositivo que es la batería si tenemos un procesador de gama media potente necesitamos una buena batería entonces la batería va a ser de 4800 miliamperios con una carga rápida de 66 vatios ahora llegamos al apartado fotográfico al apartado de las fotos al apartado de grabar vídeos entonces un sensor principal de 48 megapíxeles dos sensores más macro y profundidad cada uno de 2 megapíxeles estos sensores y realmente pues con sensores de relleno y ya y por el apartado de la cámara frontal un solo sensor de 16 megapíxeles va a llegar con el sistema operativo android 11 y la capa de personalización magi white 5.0 además este celular va a tener lector de huellas en la parte lateral vamos a tener 5g que tiene este procesador en la dragon 695 y reconocimiento facial y ahora llegamos al punto más importante cuánto va a ser el precio puede ser rumorea que va a estar en los 250 dólares entonces con estas características tan buenas y a este precio realmente promete ser un buen gama media a este precio y que realmente aprovecha muy bien su frontal así como ustedes estarán viendo acá en pantalla familia las cámaras pues son digamos aceptables en condiciones de buena luz tomar las cámaras trasera la cámara frontal pues obviamente nunca va a ser tan buena a este rango de precio pero aún así se sirve para tomar algunas que otras del y fue familia realmente los efectos de macro y profundidad como ya dijimos no lo va a tomar a la maravilla son de relleno ahí pero bueno entonces familia esto sería todo por este vídeo pues realmente les interese este celular déjame saber en los comentarios si les ha gustado ya que prácticamente este va a ser un celular en el mercado que aprovecha mejor el frontal ya que sus marcos son realmente reducidos y como ustedes estarán viendo acá en pantalla pues realmente con este pequeño agujero en la parte central se ve demasiado bien y pues tiene un estilo demasiado bien bueno me parece un poco al guaguay may 30 pero bueno familia deja tu like te suscribes y ahora sí familia analistas nos vemos en otra ocasión chao chao